Y bueno, ahorita ya llegamos a la cascada de Peguche, mijos, miren Así que bueno, vamos a seguir avanzando Todavía no hemos comprado la ortiga, ¿no? Toca conseguir Pero sí está haciendo frío, mijo, sí está haciendo frío Justo en la medianoche, ven Nada de huevadas, como tiene que ser, ven Para que ven que no estamos metiendo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dos, tres! Buenas, 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 buenas Buenas, el día de hoy estamos en la ciudad de Otavalo Porque va a iniciar el intirraño, amigos, estoy con los morales Estamos todos con nuestro Diablo Uma, con Ponchitos Y no somos nosotros mismos, somos nosotros Acá estamos, aquí estamos, aquí estamos Porque bueno, hoy hemos venido al Arma y Tutank Una celebración que consiste en purificarte, ¿no? En botar todos los pecados, todo lo malo que tienes Que consiste en, bueno, ir a una cascada aquí en Otavalo Que se llama la cascada de Peguche Y meterse a la medianoche, amigos A la medianoche una agua helada, amigos Helada, helada, helada Y ortigarte y todo Así que hoy vamos a meternos los morales Vamos a purificarnos Miren, atrás de las cámaras está el tíboros Miren, ahí está el tíboros Igual ahí ayudándonos a grabar No estamos solos, amigos, no estamos solos Miren, les vamos a presentar con quienes más estamos Miren, por acá están nuestros amigos de acá de Otavalo Gaby Hola, ¿qué tal? Y Marquitos Otavalo Estoy irreconocible Pero álzate la máscara Pero álzate Y por acá también está Lo pueden reconocer como Dípti, tu frase icónica Presentame tu ñaña ¿Cuál es mi frase icónica? El gringo loco Si por la voz no me reconocen Seguro por la penado Y por acá está otro panita Creador de contenido El grindio por el mundo El gringo y el grindio El pelo de gringo y la cara de... Así que bueno, mijos Vamos a ver qué tal nos va Ya estamos aquí en Otavalo Miren, aquí tenemos ya todo, miren Aquí están las toallas Y las pantalonetitas Así que bueno, por ahí ya está subiendo la gente Miren, están subiendo la gente ya Con sus guitarras Van ahí cantando Zapateando Con las... El rondín con las armónicas Así que va a estar bueno esto, mijos Vamos a ver qué tal nos vamos A ver si nos brinda por ahí un traguito Y más que nada Vamos a hacerles conocer a ustedes Esta linda tradición De acá a Otavalo Del Inti Rain Miren, hay... En todo lado hay puros grupitos Que ya están bailando y cantando Ya, ya está bailando Bueno, ahorita ya estamos yendo a la cascada de Peguche Está medio oscuro el camino Bueno, ahorita pasamos por... Por algunos lugares donde estaban vendiendo comida Venden ortiga Porque es como que es parte de... Entonces hay mucha gente que te dice Lleves, lleves ortiga Así que... Nada, está súper bonito Mucha gente tocando los instrumentos El violín El... La guitarra El rondín Alrededor de cada grupo que está tocando La gente empieza a bailar en círculo Sí, empiezan a bailar en círculo Ahí ta, 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 ta Y... Y también hay mucho extranjero en realidad Full, full, full gringo No solo el gringo, nuestro amigo Si no hay full, full, full extranjero Y nada, ahorita el tíboros está corriendo el riesgo de caerse Porque está ahí caminando Mientras nos graba Pero bueno Vamos a ver qué tal Y bueno, ahorita ya llegamos A la cascada de Peguche, mijos Miren Así que bueno No vamos a seguir avanzando Todavía no hemos comprado la ortiga, ¿no? Toca conseguir Toca conseguir Pero sí está haciendo frío, mijo Sí está haciendo frío Pero bueno Todo sea por... Ya está cayendo el agua Por sacar todas esas malas energías Esos pe... Me van a tener que ortigar bastante a mí Vas a contaminar toda la cascada Con todos tus pecados Con todas tus cosas negativas Pero bueno, es una tradición muy, muy, muy bonita La verdad Es de mucho respeto Porque la gente de acá De Otavalo especialmente Y de todo el norte del país Tienen la convicción De que el día de hoy Hay que mandar las malas energías En una fuente de agua En una... En una vertiente natural de agua Y qué mejor que sea La cascada de Peguche, ¿no? Así que bueno Vamos a seguir avanzando Y vamos a... A meternos al agua helada, mijo Vamos Bueno, ya vamos a proceder ¿Estás listo? Chuyavira, chuyavira Chuyavira, chuyavira ¿Estás lista, Irene? Sí, yo ya estoy... Tiboros Ah ¿Estás listo? Sí Viejo Uno meyucho ¡Eso, otro! ¡Eso, otro! ¡Eso, otro! ¡Eso, otro! ¿Se me olvida o no? ¡Ah, puta! ¡Ah! Ay, poe tucha ¡Ee! ¡Ah! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Dos, tres! ¡Vamos! 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 Estuvo de verdad, la verdad Se siente una energía Se siente como que Literal si se va a lo malo o no Se siente renovado, el cuerpo duele pero... No está bien, ¿no? Justo en la medianoche, ve Nada de huevadas como tiene que ser Si Para que vean que no estamos metiendo Bueno ya después de Bañarnos Todavía estamos medio... Todavía no nos hemos cambiado ni nada pero Lo típico es luego calentarte zapateando Dando una vuelta Así que bueno vamos a pegarnos Una vuelta, una zapateada para Calentarnos porque estamos de helados De lo que nos metimos de la cascada Así que vamos Solo las que se metieron a la cascada Doy fotos nomás Yo y yo sigo conmigo Yo me tengo que meterse ¡Papá! ¡Vamos! 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 ya sacamos todo lo malo se fue ojalá deje la mosería deje a mis ex gracias a esta bañadita ya nos calentamos un poco zapateando bueno y así así termina estamos cambiándonos en dos vueltas casi me chuman me dieron trago pero de dar miedo gracias a toda la gente que se acercó que nos brindó un traguito estamos aquí cambiándonos porque todo el tiempo estábamos mojados pero no se sentía el frío de lo que estábamos ahí zapateando así que nada muchísimas gracias a toda la gente que sigue escuchando mi canción fue con mucho cariño justo para estas fechas de los Inti Raimis espero que la bailen que la zapateen ahorita nosotros nos estamos cambiando de que vamos a ir a seguir bailando un ratito más será que con ese baño el tíboros ya consigue pelada ojalá oye pero si era para dejar de ser mosista ¿para qué me traes a mí? yo no necesito esos recetas así que nada chus davido mijos hay que disfrutar y también respetar y admirar toda esta cultura las tradiciones valorar la cultura que es algo algo único de nuestro país mijos algo que cada día cada año se sigue permaneciendo en las generaciones y que espero que nunca nunca lleguen a desaparecer que nunca desaparezcan las tradiciones nuestra cultura y ahora sí bueno ya voy a poner camiseta que estoy aquí y yo preste una camiseta y vamos a seguir bailando ¿cómo dice? baila baila sasa patea que la vida es una y hay cosas bellas baila baila sasa patea que balsando se van las venas baila baila sasa patea que la vida es una y hay cosas bellas sasa patea a ver pero ustedes saben ¿cómo dice? abatelo me jalen no me jalen a ver ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¿cómo dice? la vida es una patea 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 patea